Muy buenos días, ¿cómo andan? Bueno, pasaron 13 horas desde que pusimos a fermentar ayer nuestro pan en la ladera Aquí lo tenemos, lo saqué y ahora lo vamos a cocinar El horno está precalentándose hace aproximadamente 15 minutos a máxima temperatura, 260 grados Es lo que indica la perilla Y puse también la bandeja y la tapa donde vamos a cocinar el pan Así que bueno, ahora se los voy a mostrar y lo horneamos juntos ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 pero tampoco es algo muy denso. Así que tiene buen aroma, vamos a probarlo. Está muy suave, es dulce, no se siente la acidez prácticamente y se caracteriza por ser una miga cremosa, vuelve y que absorbe. Si lo llegamos a mojar en algún líquido, absorbe bastante. Lo mismo que si le tiramos aceite, le hacemos algún sandwich, es una buena miga. A ver, la base. Muy rico pan. Bueno, en fin, la idea es que mostrarles lo fácil que es hacer un pan de estas dos características, un pan bueno, completo, respetando los tiempos, que nos caiga bien a nosotros, que alimente, que lo podamos compartir y estemos compartiendo alimento. Y bueno, los invito a replicarlo, a mejorarlo, agregarle cosas, cambiar las proporciones. Pero bueno, sepan que si cambiamos harinas, vamos a tener que cambiar algunos tiempos y alguna cantidad de agua, seguramente. Con lo cual, bueno, nada, es una puerta que acá que abro, que dejo y bueno, cualquier comentario, sugerencia, duda que quieran hacerme, me pueden escribir. Y bueno, disfrutemos del pan, compartámoslo, hagámoslo y bueno, que estemos bien. Un abrazo y bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!